Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a su aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias. Estamos llegando ya al final del periodo y queremos dejar todo en orden, todo regularizado, pero también viendo algunas obras, repasando algunas obras que habían quedado pendientes, así que la Gobernadora por ahí se ha comprometido a licitar, más que todo algunas obras que son por el plan de sururbano, que es para 192 familias y una segunda etapa también en el barrio Landisina. Y le comentaba a la Gobernadora que de obras que ha hecho la provincia, desde luego con la gestión municipal, estamos inaugurando ahora en el mes de noviembre, de acuerdo a su agenda vamos a poner el día, que es una obra de agua potable muy importante, es una obra de 70 millones de pesos en nuestra localidad, que estuviéramos desde hace tiempo gestionándola y ahora tenemos la suerte de que ya la hayan terminado. Una obra de gas en el barrio Landisina también, donde se van a ver beneficiados más de 400 familias. Y un canalito, que es un espacio verde muy lindo, que también a través de un aporte que sacamos o que gestionamos en obras públicas y que en alguna de las visitas con Arabella ella lo autorizó, también estamos inaugurando en Chimpay en el mes de noviembre. Sumado a eso también en algunos otros barrios donde hay obras que se han hecho en la gestión de Arabella, como una obra de gas en el barrio La Laguna, estamos poniendo el nombre de las calles y después en el frente del pueblo, que también es una obra importantísima que ya también la hemos inaugurado, que también fue en esta gestión. Estamos poniéndole el nombre a las plazoletas, teniendo en cuenta gente que ha trabajado en el municipio y que se ha jubilado y que ha hecho siempre el trabajo ese de plazas, de plazoletas y todo. Le comentaba yo a Arabella que ayer casualmente anduve en el camino, en el asfalto que se hizo en el camino rural, que es la colonia de Santa Gregoria, ha cambiado, ha cambiado muchísimo. La gente anda caminando, la gente anda en bicicleta, bueno, ahí también vamos a ver si mandamos una nota o algo como para que en el presupuesto del próximo año tengan en cuenta la segunda etapa. Así que creo que también ha sido una de las obras más importantes que se ha hecho en esta gestión. Está llegando algún aporte que se hizo para la fiesta en sí, para la semana en la fe, más allá del acompañamiento durante todo el año, es cuando se llega más gente, más de 50, 60 mil personas, difícil este año para la gente llegar, pero lo mismo, lo mismo hemos tenido muchísima gente de distintos lugares de la provincia y de otras provincias vecinas y le estamos en el acompañamiento del gobierno provincial. No es fácil recibir gente y poner en condiciones todo un predio para venderles ambulantes, un predio para el patio de comida, el predio para los baños químicos, las vallas, y en todo eso ha estado el aporte del gobierno provincial y el acompañamiento, cosas que nos han facilitado y hemos podido brindarle a la gente que ha llegado un muy buen servicio.